Buenas tardes a todos y todas, muchísimas gracias por estar en este espacio en el cual como Servicio Nacional de Contratación Pública nos hablamos de difundir la normativa secundaria, como saben con la emisión de la resolución 134 hemos trabajado algunas reformas importantes, el cronograma de trabajo que hemos definido para socializar todas las normas principales que se han reformado, como saben comenzamos con el tema de la normativa general de ahí pasamos a las normas específicas de control, el día de hoy puntualmente vamos a enfocarnos en los principales cambios que se realizaron en todo el eje relacionado al catálogo electrónico, así que el día de hoy quien nos ayuda con la capacitación es la coordinadora técnica de catalogación, la doctora Sandy Campaña, a quien se dio la palabra Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, el día de hoy vamos a tratar las normas relativas al catálogo electrónico y catálogo electrónico inclusivo, por favor Dentro del catálogo del CERCOP tenemos tres tipos de catálogo, catálogo dinámico inclusivo, catálogo electrónico y catálogo de medicamentos El catálogo dinámico inclusivo está orientado hacia los productores de la mediana y pequeña economía así como los actores de la economía popular y solidaria El catálogo electrónico conlleva aquellos bienes y servicios que son provistos por los proveedores en general tanto de la economía popular y solidaria, cuanto los que son medianas y grandes empresas y el catálogo de medicamentos es un catálogo muy específico a través del cual el CERCOP en conjunto con la Red Pública Integral de Salud catalogamos medicamentos que son adquiridos por la Red Pública Integral de Salud por recordarles la metodología que vamos a manejar el día de hoy se mantiene el mismo esquema que hemos trabajado las ocasiones anteriores es decir, en el chat de Zoom ya encuentran el link para que puedan realizar todas las preguntas es que les invitamos por favor a que nos hagan llegar las preguntas a través del chat les recuerdo que al finalizar toda la exposición conceptual vamos a ver las preguntas más frecuentes y a responderlas en este mismo momento por favor Sam Muchísimas gracias vamos a comenzar con las reglas generales de las cuales han habido modificaciones de la normativa secundaria en relación al catálogo electrónico o a los catálogos electrónicos que ya se los mencionó previamente primero en el artículo 35 ahora podemos ver que es una obligación la declaración del beneficiario final previo a la incorporación o catalogación de los proveedores es decir, previo a la suscripción del convenio marco como SERCOP debemos verificar que los oferentes que hayan sido calificados o habilitados para poder firmar este convenio marco presenten la declaración de beneficiario final asimismo tenemos en el artículo 37 relacionado con las reglas de participación la excepción de cumplir con dichas reglas de participación en los catálogos electrónico así como catálogo dinámico inclusivo si bien ya se lo decía anteriormente en el artículo 53 referente al estudio de mercado se exceptúa el cálculo del presupuesto referencial que es decir, la elaboración de los estudios de mercados en los procedimientos de catálogo electrónico ahora simplemente para verificar o para garantizar cuál es el presupuesto referencial se tiene que hacer una simulación de compra en el catálogo vigente en el artículo 97 hace referencia a un reporte trimestral en relación a la adquisición de vehículos el reporte se lo tendrá que hacer tanto de los vehículos que se han adquirido a través de otros procedimientos de contratación cuanto los vehículos que han sido adquiridos por las entidades a través del catálogo electrónico general en el artículo 123 tenemos que los proveedores todos los proveedores del catálogo electrónico así como el catálogo dinámico inclusivo deberán actuar de forma legítima lícita y ética es decir, que no pueden realizar ningún acto de coima corrupción o relación tanto con los administradores de los convenios marco mucho menos con los generadores de las órdenes de compra en las entidades contratantes otra norma general que ha sido modificada en lo que se refiere a la catalogación hace referencia a la comisión técnica la comisión técnica de selección e incorporación de proveedores tanto en el catálogo electrónico como en el catálogo dinámico inclusivo estará integrada por tres profesionales uno de los cuales lo presidirá en el caso de que el proceso de selección para la celebración del convenio marco haya sido solicitado por una o varias entidades contratantes el SERCOP podrá solicitar a cada entidad designar un servidor o servidores para que conformen la comisión técnica esto con la finalidad de poder tener la capacidad o el conocimiento técnico de las entidades contratantes o de los entes rectores que piden la catalogación de los productos asimismo la comisión técnica podrá formar subcomisiones de apoyo para el análisis de las ofertas técnicas presentadas estas subcomisiones podrán ser integradas por profesionales del SERCOP asimismo podrán ser integradas por profesionales de la o las entidades que hayan pedido que se catalogue un producto o servicio finalmente la comisión técnica designará un secretario fuera de su seno quien no tendrá responsabilidad de las decisiones que tomen en la misma siguiente ahora vamos a hablar específicamente del catálogo electrónico en el artículo 138 se han modificado las razones de suspensión de incorporación de proveedores en dicho catálogo en este caso se podrá suspender y notificar a través de oficio circular el catálogo electrónico por las siguientes causas en primer lugar por sostenibilidad del catálogo esto quiere decir que podemos suspender la incorporación de proveedores porque existe una gran cantidad de proveedores y necesitamos mantener la sostenibilidad del catálogo electrónico o por causas técnicas debidamente motivadas esto es una obligación estricta del CERCO asimismo una incorporación que ha hecho la normativa secundaria hace referencia al artículo 139 en relación a la deshabilitación de productos de los proveedores catalogados es decir un proveedor puede estar catalogado en uno o varios productos o servicios y con este artículo el CERCO por estas causas puede deshabilitarle al proveedor de uno o varios productos sin que se le deshabilite al proveedor en general del catálogo electrónico esta deshabilitación procederá en los siguientes casos en primer lugar por motivos de fuerza mayor o caso fortuito o por motivos técnicos económicos por los cuales los proveedores catalogados no pudieran cumplir con las órdenes de compra para el efecto los proveedores catalogados deberán enviar inmediatamente su solicitud de deshabilitación a través de la herramienta de catálogo electrónico debe ser aprobada por el administrador del convenio marco en un plazo de 30 días asimismo los proveedores que se encuentre del catálogo de bienes y servicios que contenga creación de fichas específicas y no hayan actualizado su ficha el administrador de manera inmediata o en el término de hasta 3 días posteriores a la notificación de la actualización quedará deshabilitado hasta que haya actualizado la ficha específica otra modificación podemos revisar en el artículo 140 en relación a la suspensión de los proveedores del catálogo electrónico el CERCOP de manera motivada suspenderá a los proveedores del catálogo electrónico por una de las siguientes circunstancias a por un presunto incumplimiento del convenio marco por verificar o corroborar información presentada por el proveedor catalogado en cualquiera de las etapas de procedimiento de selección esto hace referencia que cualquiera de la información que haya presentado el proveedor en cualquiera de las etapas sea errónea o falsa si es que posteriormente el CERCOP se da cuenta de esta falsedad de los documentos podrá suspender al proveedor dentro del catálogo electrónico la C por conductas presumiblemente irregulares anticompetitivas y o ilícitas por parte de los proveedores catalogados D cuando el proveedor catalogado haya sido declarado judicatario fallido o contratista incumplido por cualquiera de los procedimientos de contratación establecidos en la ley orgánica del servicio nacional de contratación pública por parte de una entidad contratante y se lo haya suspendido o se lo haya inhabilitado en el portal otra novedad que nosotros podemos evidenciar en la normativa secundaria hace referencia a las contrataciones fraccionadas esto quiere decir que en el caso de que una entidad contratante haya formalizado dos o más órdenes de compra en el plazo de 30 días de manera consecutiva contados a partir de la última orden de compra formalizada y estas correspondan a la adquisición de un producto con el mismo CPC ya sea un bien o un servicio se considerarán contrataciones fraccionadas es decir subdivisión por lo que en el plazo para la entrega será considerado en virtud de los tiempos de cada convenio marco los mismos que se sujetarán a los rangos establecidos en el instrumento legal correspondiente para las contrataciones en situación de emergencia no se entenderá como una contratación fraccionada si se hacen más de una en un término de 30 días asimismo tenemos la capacidad de actualizar las fichas técnicas del catálogo electrónico el CERCOP por circunstancias imprevistas económicas técnicas de fuerza mayor o de caso fortuito en cualquier momento durante la vigencia del producto podrá actualizar las fichas técnicas de bienes o servicios que conforman el catálogo electrónico general esta actualización deberá ser notificada de manera oficial a los proveedores que forman parte del catálogo electrónico los proveedores adjudicados y habilitados en el catálogo electrónico podrán solicitar la actualización de sus correspondientes fichas de producto a través de la herramienta dicha solicitud deberá ser actualizada por parte del administrador del convenio marco en caso de que la solicitud de actualización de su producto ha sido rechazada por parte del CERCOP inmediatamente se procederá con la suspensión del proveedor en este producto asimismo existe la capacidad de la actualización del presupuesto referencial que esto si bien ya conocemos se encontraba previsto anteriormente asimismo consta en los pliegos como en los convenios marco establece la normativa que el CERCOP por circunstancias técnicas o económicas debidamente justificadas podrá actualizar en cualquier momento durante la vigencia de la categoría respectiva los precios referenciales de los productos catalogados conforme a los estudios y o metodologías que para el efecto se establezcan pueden hacer pueden existir metodologías de actualización de precios referenciales específicas para cada producto o servicio o se puede utilizar una metodología general asimismo la incorporación que se ha realizado en la normativa secundaria es que en los casos que corresponda el CERCOP podrá solicitar un dictamen o una validación al ente rector ya sea de los bienes o servicios de los que se trate la actualización del presupuesto referenciado otra modificación que nosotros podemos ver en el catálogo electrónico general en el artículo 148 hace referencia a las obligaciones de los proveedores que si bien el texto general nos dice cuáles son las obligaciones los deberes y cómo tienen que entregar los bienes o servicios la parte que se ha modificado es la siguiente de manera excepcional y sólo en casos debidamente fundamentados contando con el informe previo favorable del administrador de la orden de compra y previa autorización de la máxima autoridad o su delegado de la entidad contratante los proveedores podrán modificar las características técnicas de los productos a ser entregados en una determinada orden de compra formalizada siempre y cuando dichas características del bien o servicio sean mejores o superiores a la del producto catalogado y el precio se mantenga anteriormente teníamos que se tenía que mantener tanto la marca como el precio sabemos que muchas veces en la generación o en la operatividad ya de las órdenes de compra los proveedores pueden presentar mejores características o superiores al producto catalogado también cambiando la marca y es por eso que se ha hecho esta modificación ahora vamos a hablar de las disposiciones del catálogo dinámico inclusivo en relación al catálogo dinámico inclusivo tenemos que hablar de la participación de los compromisos de asociación o consorcio para la participación en el proceso de selección de proveedores las personas naturales y o jurídicas que conformen compromisos de asociación o consorcios consorcios o asociaciones deberán estar integradas por actores de la economía popular y solidaria micro o pequeñas empresas productoras de bienes o prestadoras de servicios o artesanos quienes observarán lo señalado en la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública la asociación o el consorcio la vida la vigencia jurídica de la asociación o consorcio tiene que ser la misma que el tiempo del convenio marco asimismo si uno de las personas naturales o jurídicas cambia su estatus de economía popular y solidaria y empieza a ser una empresa mediana o grande pues tendrá que deshacerse la asociación o consorcio y ya no podrá ser parte del catálogo dinámico inclusivo durante la vigencia del convenio marco los proveedores catalogados podrán solicitar al CERCOP la ampliación de su cobertura a otras provincias siempre que se encuentre establecido previamente en los pliegos del procedimiento la solicitud deberá ser analizada por el administrador del convenio marco y en el caso de ser aceptado el requerimiento se suscribirá la respectiva adenda por la máxima autoridad o su delegado en el caso en el caso de que el proveedor quiera ampliar o cambiar su su cobertura tendrá que tener una residencia de al menos seis meses en el nuevo lugar en el cual va a prestar sus servicios o va a entregar los bienes asimismo esto tendrá que estar justificado con la actualización del RUC y una vez se haya cambiado se le deshabilitará de la localidad en la que estaba anteriormente catalogado una inclusión que también se ha realizado en el catálogo dinámico inclusivo hace referencia a la vigencia de las categorías en este catálogo las categorías de los productos estarán catalogados mientras los convenios marcos resultantes del proceso de selección de proveedores y creación del catálogo dinámico inclusivo se encuentren vigentes esto quiere decir que van a estar operativos los catálogos siempre y cuando el convenio marco no haya culminado no se haya terminado por cualquiera de las circunstancias asimismo los proveedores que están adjudicados y son parte del catálogo dinámico inclusivo pueden modificar su capacidad productiva estas modificaciones se pueden dar por las siguientes circunstancias por aumento o disminución de la capacidad productiva dentro de un mismo producto o por una reestructuración de capacidad productiva entre productos de una misma categoría o un producto nuevo siempre y cuando la categoría esté vigente para que puedan aumentar o disminuir la capacidad productiva deben cumplir con los requisitos técnicos legales y económicos establecidos en los pliegos en las fichas y en la normativa aplicable si el proveedor si el proveedor realiza modificaciones de personal o socios con los que inicialmente se catalogó deben notificar de manera inmediata al CERCOV y estos socios o personal deben cumplir con las mismas condiciones de participación de la ficha y el pliego como habíamos visto en el catálogo electrónico general también dentro del catálogo dinámico inclusivo existe la probabilidad de que el proveedor previo a un acuerdo entre las partes y solo en casos fundamentados mediante informe favorable del administrador de la orden de compra así como la autorización de la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado pueda presentar la posibilidad de mejorar las características técnicas o los términos de referencia de los bienes o servicios contratados asimismo en el caso de que se requiera una cobertura a otras provincias el proveedor catalogado deberá enviar una solicitud al CERCOP siempre y cuando dicha posibilidad conste previamente en los pliegos la solicitud será analizada por el administrador del convenio marco y en el caso de ser aceptado el requerimiento se suscribirá la respectiva adenda por la máxima autoridad o su delegado en el caso de exclusión suspensión y levantamiento de proveedores en el catálogo dinámico inclusivo tenemos que se ha incluido como una causal de exclusión la muerte del proveedor catalogado o la disolución de la personería jurídica así como existe la obligación de informar a la autoridad que tramita la disolución cuando tenga órdenes de compras pendientes para que de esta manera se puedan informar a las entidades contratantes sobre dicha situación y las causales de la disolución asimismo se puede realizar una suspensión temporal por pedido del proveedor mientras se tramita el cambio de localidad a fin de que no se generen órdenes de compra en la localidad anterior y no exista incumplimiento por parte del proveedor el levantamiento de las suspensiones temporales finalizado el plazo de la suspensión temporal o por petición del proveedor mediante solicitud motivada previo informe al administrador del convenio marco se podrá autorizar el levantamiento de la suspensión temporal en herramienta tecnológica y el proveedor podrá seguir generando órdenes de compra la generación de órdenes de compra en el catálogo electrónico general y en el catálogo dinámico inclusivo las entidades contratantes seleccionarán el bien o servicio que cubra su necesidad considerando la ficha técnica condiciones comerciales y demás condiciones establecidas en los pliegos que se encuentran a disposición de todas las entidades contratantes en el portal de compras públicas aquellas entidades contratantes cuyas necesidades difieren de los bienes o servicios catalogados podrán solicitar el respectivo desbloqueo de CPC la herramienta del catálogo dinámico inclusivo desplegará de manera aleatoria a los proveedores catalogados en la circunscripción cantonal en el producto seleccionado por la entidad contratante los estados de las órdenes de compra tanto para el catálogo electrónico general así como para el catálogo dinámico inclusivo son estado pendiente que son aquellas órdenes que se encuentran dentro de las 24 horas degeneradas por la entidad contratantes y todavía no se ha determinado un proveedor adjudicado el estado revisada aquellas órdenes que han transcurrido las 24 horas degeneradas por la entidad contratante y la herramienta ha formalizado o ha designado a un proveedor adjudicado el estado liquidada se ha entregado a satisfacción los bienes o servicios a la entidad contratante y la entidad contratante ha procedido a registrar en la herramienta del catálogo electrónico el acta entrega recepción definitiva y con lo por lo cual se ha liquidado dicha orden de compra estado liquidada parcial se muestra posterior al estado revisado una vez que la entidad contratante a través de la opción registro de entregas parciales hace el registro de dichas entregas y el estado sin efecto una orden de compra que una vez generada ha sido ha sido terminada anticipadamente ya sea de manera unilateral o por mutuo acuerdo y que para el efecto la entidad contratante ha subido a la herramienta el acto administrativo correspondiente es importante también mencionar que la normativa secundaria ha determinado de manera precisa la naturaleza jurídica de las órdenes de compra y nos dice la orden de compra es un contrato de adhesión en tal virtud para su terminación se observará lo establecido en el capítulo de la terminación de los contratos establecido en la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública asimismo la operatividad o la generación de la orden de compra en su fase contractual deberá observar todos los toda la normativa prevista para el efecto asimismo es obligación de cada una de las entidades contratantes generadoras de las órdenes de compra designar un servidor para que administre la correcta ejecución y el cabal cumplimiento de las obligaciones generadas de la orden de compra el administrador de la orden de compra vigilará que en ningún caso los proveedores que se encuentren obligados a entregar bienes o a ejecutar servicios que no fueron objeto de la orden de compra generada a su favor lo haga ahora vamos a revisar lo que la normativa secundaria nos habla en relación a la autorización del código CPC restringido la normativa secundaria ha hecho una diferenciación al establecer el procedimiento que tienen que realizar cada una de las entidades contratantes cuando se necesita un out que es una autorización lo primero que la entidad contratante deberá hacer es elaborar un informe técnico de justificación de necesidad de utilización del código CPC restringido en dicho informe deberá constar la partida presupuestaria y el código CPC a nivel 9 en el sistema deberá seleccionar la partida presupuestaria a la cual va a hacer referencia o le va a atar al CPC asimismo deberá seleccionar él o los CPC a utilizar en la base de datos restringidos y de catálogo electrónico es importante mencionar que así como lo determina el instructivo de uso del out las entidades contratantes deberán seleccionar los CPC que fuesen o que se ajusten a la necesidad de las contrataciones que van a realizar dentro del sistema se genera la solicitud para autorización de uso de los códigos CPC restringidos en el que conste el informe respectivo por cada procedimiento que vaya a realizar debe ingresar la información en la herramienta informática del SERCOP siguiendo los pasos establecidos en el instructivo una vez que haya enviado y que haya adjuntado toda la información pone enviar una vez enviada la información no puede ser modificada en el caso de que hubiese un error o tuviesen que adjuntar nueva información tienen que realizar una nueva solicitud de CPC restringido una vez que se haya realizado el trámite ese trámite es analizado por el administrador del convenio marco así como por el comité de catalogación y se autoriza o se niega el uso de este CPC restringido de manera motivada los documentos obligatorios que deben adjuntar a la solicitud son la ficha de información general donde se incorpore el nombre de la entidad la ciudad de procedencia del requerimiento nombre del funcionario responsable teléfonos correo electrónico fecha de determinación del contrato actual si es que si es que fuera aplicable fecha tentativa de inicio de la ejecución del servicio o entrega de los bienes las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio con las correspondientes firmas de responsabilidad en donde se evidencia el presupuesto referencial y el tipo de procedimiento que la entidad contratante utilizará para adquirir los bienes o servicios fuera del catálogo electrónico en el caso de que el procedimiento cuente con bienes o servicios similares a los catalogados deberá adjuntar un cuadro comparativo por CPC de los productos catalogados versus la descripción del TDR del bien o servicio a ser adquirido por la entidad contratante especificando de manera clara el atributo del producto catalogado el atributo del producto requerido y la justificación documentada del requerimiento el CERCOP procederá a autorizar o no autorizar adjuntando el documento que justifica el estado de la solicitud el término para dar respuesta a la autorización de uso de código CPC restringido será de hasta 30 días a partir del envío de la solicitud por parte de la entidad contratante y la notificación se la realizará a través del sistema una incorporación importante que también la ha hecho la normativa secundaria hace referencia al control de CPC restringido en el caso que el CERCOP haya autorizado el uso de un CPC restringido para que se realice una feria inclusiva la entidad contratante en el término máximo de 5 días de suscrita la resolución de inicio deberá remitir al CERCOP la información documental que demuestre que efectivamente se haya iniciado la contratación por este tipo de procedimiento esto exclusivamente cuando se solicite la apertura del CPC para realizar una feria inclusiva muchísimas gracias esta ha sido la generalidad de las modificaciones de la normativa secundaria quedamos atentos hasta sus preguntas muchísimas gracias Andy la explicación como pudieron ver fue bastante clave sobre las innovaciones que se ha trabajado dentro de la normativa secundaria todos los puntos relevantes tanto de catálogo electrónico como de catálogo dinámico inclusivo recordarles que el cronograma de las capacitaciones tal y como está pensado el tema de la socialización cubre diferentes aristas que vamos desde el tema relacionado a los conceptos generales todo lo relacionado al tema de control el día de hoy que acabamos de revisar los puntos principales de catálogo electrónico así como también el día de mañana revisaremos todos los cambios o actualizaciones realizadas a la fase contractual de los procedimientos de contratación también es importante puntualizar que ya se encuentran disponibles las grabaciones de los primeros dos webinars tanto de normas generales como el de las normas relacionadas con control en nuestras redes sociales y lo pueden encontrar también en nuestro canal de youtube les agradecemos muchísimo por toda la acogida que ha tenido tenemos muchas preguntas en el chat así que todo el equipo ahorita lo está sistematizando para que en unos minutos podamos ya responder las principales preguntas más recurrentes que tenemos dentro de la capacitación de hoy realmente agradecerles toda la acogida que estamos teniendo en las jornadas de capacitación y eso nos muestra también la importancia y la relevancia que tiene la resolución 134 dentro del sistema nacional por favor les molesto unos dos minutitos más únicamente terminamos de sistematizar las preguntas y procedemos a responder las más recurrentes realmente muchísimas gracias como les decía la acogida que hemos tenido es bastante amplia ahorita hemos recogido las principales preguntas que se encuentran o las más recurrentes que están dentro del formulario de google bueno la primera de ellas se relaciona con puntualmente es una es una pregunta relacionada con medicamentos ya deseo realizar la orden de compra de medicamentos al momento de verificar en el catálogo electrónico algunos de ellos si se encuentran catalogados pero al momento de querer realizar la orden de compra me sale un mensaje que dice que no estoy autorizado para realizar dicha compra qué debo hacer para poder adquirirlos por catálogo o debo comprar por otro procedimiento es necesario puntualizar que esta consulta se realiza de parte de una empresa pública gracias dentro de el catálogo de fármacos y bienes estratégicos en salud existe la normativa que nos dice que las entidades que son miembros de la red pública integral de salud es decir mcp y es ispol e isfa son las únicas que pueden realizar compras a través de esta herramienta para todas las demás entidades que no son miembros de la entidad de la red pública integral de salud tienen que realizar el procedimiento de desbloqueo de auce indicando la calidad de la entidad ya sea empresa pública o que sea la entidad que fuere indicando dicha característica aquí se hace el análisis como la normativa no les permite realizar la compra pues se levantará el bloqueo del CPC y podrán realizar la compra a través de otro procedimiento de acuerdo al monto de contratación o al presupuesto referencial Muchísimas gracias Sandy y otra de las preguntas que tenemos bastante recurrente es el tema de ¿es responsabilidad del administrador de la orden de compra gestionar el pago con los proveedores? Así es como les mencionábamos las órdenes de compra son contratos de adhesión y la ejecución contractual de las mismas deberá observar las mismas normativas características y responsabilidades que el resto de procedimientos de contratación en este sentido es obligación de la entidad contratante designar un administrador de la orden de compra y será responsabilidad de dicho administrador realizar todas las gestiones correspondientes durante la etapa contractual incluyendo esto el pedido y gestión de pago dentro de su misma entidad contratante es importantísimo recalcar que si bien es cierto el convenio marco es administrado por el CERCOP cada entidad es responsable por la gestión de su orden de compra muchas gracias por la respuesta Sandy la siguiente pregunta que tenemos viene desde ASUAI y es puntualmente con respecto al trámite de desbloqueo de CPC la pregunta se relaciona con si el trámite aplica para todos los procedimientos de contratación incluido ínfima cuantía y emergencia como sabemos la ínfima cuantía y la emergencia son procedimientos primero la ínfima cuantía no requiere un desbloqueo del CPC y si hablamos de emergencia estamos hablando de un procedimiento excepcional que no pasa por la herramienta o el portal de compras públicas la naturaleza de la emergencia su inmediatez y su necesidad de contratación hace que no requiera un desbloqueo de CPC la siguiente pregunta nos viene de Vanessa Andara quien puntualmente nos está preguntando cuál es el tiempo que existe para firmar convenio marco si bien es cierto en la normativa secundaria ya no existe de manera específica el tiempo que tienen los proveedores para acercarse a suscribir el convenio marco tenemos que irnos a lo que la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública así como el reglamento de aplicación lo determina es decir para personas naturales o jurídicas 15 días y para compromisos de asociación o consorcio hasta 30 días termino muchas gracias una de las preguntas claves que tenemos dentro de las preguntas recurrentes viene de Jessica Muñoz puntualmente nos consulta si en catálogo dinámico inclusivo se verifica el cumplimiento del valor agregado ecuatoriano VAE la naturaleza del catálogo dinámico inclusivo es catalogar a proveedores que sean miembros de la economía popular y solidaria así como pequeños pequeñas economías en ese sentido no se puede catalogar a proveedores que no cumplan el valor agregado ecuatoriano y durante la vigencia del convenio marco se tiene que verificar que sigan cumpliendo con el VAE en el caso de que ya no lo cumpliesen pues se le suspenderá o se le excluirá del catálogo electrónico finalmente una de las preguntas que tenemos también recurrentes viene desde Andrés Jarrín que puntualmente nos pregunta cualquier persona puede cualquier entidad contratante se debe referir puede comprar dentro del catálogo de medicamentos como ya lo mencionaba anteriormente el catálogo de medicamentos está dirigido específicamente a los miembros de la red pública integral de salud por lo que si algún alguna entidad que está fuera de las entidades que ya les he mencionado anteriormente el ministerio de salud pública y es ISFA e ISPOL requieren hacer una adquisición de fármacos o bienes estratégicos en salud tendrán que solicitar un desbloqueo de CPC y comprar a través de otro procedimiento de contratación pública muchísimas gracias Sandy por todas las respuestas a las preguntas más frecuentes que hemos recibido el día de hoy así que finalmente te doy el pase para que tengamos un mensaje de cierre con respecto a la capacitación muchísimas gracias a todas las personas que han estado el día de hoy aquí es importante recordar la obligatoriedad que nos da la norma ok es importante recordarles la obligatoriedad que tenemos de revisar el catálogo electrónico previo a pensar hacer cualquier otro tipo de procedimiento de contratación ya sea de bienes o servicios normalizados o no normalizados siempre tenemos que pasar a través del catálogo verificar si el producto está o no catalogado y una vez superado este paso podemos pensar en cualquier otro tipo de procedimiento muchísimas gracias por la atención el CERCOP siempre a las órdenes ante sus dudas y sugerencias muchísimas gracias Andy realmente ha sido una jornada muy productiva en la cual hemos revisado cuáles son los principales cambios las innovaciones que se han planteado para el catálogo electrónico y para el catálogo dinámico inclusivo finalmente agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su valioso tiempo en esta tarde recordarles que el día de mañana continuamos a la misma hora para la revisión de todas las mejoras que se han implementado en la etapa contractual y recordarles finalmente también que tenemos disponibles en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube y a las grabaciones de los webinars anteriores muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde